Una de las cosas más bonitas de viajar es conocer muchas personas interesantes. Hoy les presento a la familia Ulloa, una pareja hondureña que radica en Estados Unidos, que han forjado una unidad bajo principios cristianos y fraternidad con el prójimo. Familia Ulloa, ejemplos de vida. Mi nombre es Jessica Ulloa. Hola, mi nombre es Nelson Ulloa. Yo soy originaria de San Lorenzo Valle. Bueno, yo soy de Negrito Lloro. Nací ahí, pero hasta los 7 o 8 años. Ya después de ahí me fui a vivir con, bueno, me llamaron mis abuelos a vivir a un aserradero que queda en la comunidad de Ollecillo, en el municipio de Morazán Lloro. Es una comunidad indígena de los tulupanes. Yo crecí con ellos ahí. Fui a la escuela con ellos. Y de hecho hasta aprendí a hablar un poquito como ellos hablan, el dialecto, ¿no? Y tengo unos recuerdos tan hermosos que todavía los llevo en mi sangre, en mi corazón. De ahí fue que yo salí de mi comunidad de Ollecillo. Salí directamente hasta San Pedro Sula con el sueño, con el sueño de venir acá a Estados Unidos. Ese era mi mayor sueño y pues gracias a Dios se me dio. Mi infancia fue muy bonita. Fue algo corta porque tuve que salir a los 14 años de mi pueblo, de San Lorenzo Valle. Pero mi infancia fue muy bonita. La disfruté mucho con mis amigas. Y fue un proceso bonito en lo que es la escuela de niñas. Después pasar al Instituto Felipe Enrique Agustinos. A partir de ahí, cuando estaba cursando mi primero de comercio, es cuando tuve que dejar mi tierra para venir acá a los Estados Unidos. Bueno, lo que me llevó a mí a tomar la decisión de salir de mi hermosa patria Honduras fue, número uno, el sueño que yo traía. Desde que tengo uso y razón, me acuerdo que estando ahí en mi aldea, yo soñaba, me iba a un vehículo viejo que había ahí, que teníamos en el aserradero. Había un vehículo viejo tirado, creo que tenía el timón todavía. Y me acuerdo que me iba y me subía al vehículo y soñaba que estaba manejando en Estados Unidos. Un señor que se llamaba, bueno, se llamaba porque ya falleció, Payán Tractorista, de ahí mismo de la comunidad, se me acercó una vez y me dijo, Nelson, me dice, tú no eres para quedarte toda la vida aquí en este lugar. Tienes que salir de aquí y buscar otros lugares mejores. Para yo poder comprar el pasaje de ese autobús hasta la frontera de Agua Caliente, me acuerdo perfectamente que le tuve que empeñar la grabadora a mi mamá. Me fui para donde se empeña la casa de empeño y me acuerdo que me dieron por la grabadora 150 lempiras. Con esos 150 lempiras agarré, compré mi pasaje de autobús, que me costó 60 lempiras en ese tiempo, y agarré solito, solo, solo. Tenía 16 años cuando salí. El 10 de noviembre de 1991 salí de Honduras yo. Nos conocimos porque yo trabajaba en una joyería en Miami, Florida. Lo conocí a él en la tienda. Yo trabajaba en el departamento de mayoreo. A él llegar, pues mis compañeras me llaman y me dicen, Jessica, hay un paisano tuyo, atiéndelo. Si los puedes ayudar. Y así fue como lo empecé a conocer a él. Sí, yo pedía que ella me ayudara. Lo sabía. Pues sí, porque imagínate, paisana, paisanita hondureña, la única hondureña en esa tienda. Así que yo lo que, como yo compraba oro al promenorera, ¿verdad? El promenor. El promenudeo. Entonces, promenudeo porque yo lo vendía. Yo revendía el oro. Entonces, siempre tenía que alguien ayudarle a uno. Entonces, yo pedía que ella me ayudara. Y este... ¿Y por qué fue que llegaste? Y bueno, también sí. ¿Lo dijiste ayer? Sí. Bueno, la verdad que no era mi negocio vender oro. Era de mi primera esposa. El negocio que tenía yo ya era de mi primera esposa. Pero ella falleció. Estaba embarazada de un baby que ya tiene 19 años, Nelson Manuel. Desafortunadamente, ella falleció en el embarazo, después del embarazo. Y es ahí que yo, pues... Lo mío siempre ha sido el transporte. Mira, otro sueño que se me cumplió, el transporte. Entonces, después de eso, tuve que parar de hacer lo que estaba haciendo yo en la manejada, ¿no? Y seguir un poco con el negocio. Y bueno, me metí a un campo que ni conocía, que es la venta. No era lo mío eso. Y fue ahí cuando yo, pues, ya pude introducirme con ella. Nos conocimos. Ella comenzó a enamorarme. Bueno, yo la invité a ella a una disco. La invité a cenar, a salir, porque eso es lo que yo quería. Pero no sabía yo que ella, pues, a través de ella, más bien iba a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque ya era cristiana ella. Y fue más bien ella que en vez de aceptarme la invitación a ir a una disco o ir a cenar, lo invito a la iglesia. Así que... Y yo como obediente, ¿verdad? Obedientemente, pues, acepté la invitación. El Ministerio Internacional Roca Firme nació hace 17 años. Al mi esposo reconciliarse con el Señor, el Señor trabaja en él y le pide que le construya una iglesia. Se construye la iglesia. Estamos trabajando en iglesia en la aldea de Vallecillo, donde él se crió, en la comunidad indígena. Ahí se levantó el ministerio. Y desde entonces, el Señor nos ha mantenido cuidando de esa obra. Hemos estado por 16, 17 años, todos los años, yendo a Honduras, viajando dos, tres veces cada año para chequear que todo esté bien, que no falte, que los pastores estén bien, que la comunidad tenga cubiertas todas las necesidades. Entonces, hablando en lo espiritual, tener el templo de Dios, que tenga las buenas condiciones, y asegurándonos de que ellos, su comunicación y su relación con Dios no sea afectada. Para nosotros, el ministerio es muy importante, porque Dios fue el que nos unió. En momentos difíciles, dicen que es cuando Dios saca las mejores oportunidades, y lo creemos, porque en el momento difícil que él pasaba, Dios hizo cosas grandes. Y por eso es que nosotros sabemos que Dios es el centro, Dios es todo. Nosotros tenemos que girar alrededor de él, porque él es la base, él es la estabilidad que da a cualquier ser humano, a cualquier hogar, a cualquier familia. Dios está en todo lugar. Dios no solamente está en este país. Este país sí es una bendición estar acá, pero no crean que también es fácil. Hay que pagar un precio, y un precio bien alto, bien alto. Nosotros estamos, gracias a Dios, porque estamos acá, pero a veces se podría comparar como una jaula de oro, porque prácticamente uno está así acá, ¿me entiendes? O sea, el sistema de vida de este país es bien duro, es bien fuerte. El consejo. Es bien fuerte. Entonces, el consejo es que no crean que van a venir acá con un sueño y que la vida les va a cambiar. No. El consejo sería que traten a todo, a como de lugar, que se mantengan unidos en familia. Que si solo hay arrocito y frijoles, que coman arrocito y frijoles. Si solo hay un pedacito de queso, que se lo coman. Porque lo más importante, al final de todo, es que la familia se mantenga unida. No hay otra cosa más importante de eso. ¿De qué sirve que el hombre alcance toda una vida? Eso lo dice la Escritura. Si al final va a perder su vida, su alma. El consejo que damos a toda familia cristiana y no cristiana, que si Dios no está en el centro de un hogar y de una familia, es difícil que esa familia se mantenga permanentemente. Se puede mantener por un tiempo. Como dice mi esposa, cualquiera puede tener una casa con una familia, pero un hogar no todo el mundo lo tiene. Un hogar es aquella persona que tiene a Cristo, a Dios, por centro, que sea la base de ese hogar.